Pues viene un ratito de Metichalaurera Este, en la sección de deportes Hay una técnica que usamos mucho con la Con las lanchas pequeñitas De hecho yo la uso mucho con mi chata Entonces, vamos a ver si podemos aplicar la misma Estoy buscando de esos popotes de espuma Que venden luego por aquí Pero ahora no los hallo Resulta que en Aurera no los hubo Así que me tuve que venir a Soriana Y ya los tengo aquí Tubos de colores Con esto evitamos que se resbale del techo del carro ¿Y qué les digo? Lo miré, me miró y me lo llevé El nuevo kayak del canal, amigos ¡Vamos! ¡Vamos! El cincho de carga viene vibrando y me viene volviendo loco Pero más loco de contento vengo yo Digo, encontrar una pequeña embarcación que voy a transportar en el auto más pequeño que hay en México Uno de los más pequeños Es de gana, amigos Listo para echar a volar esta casa, Chaparro Hola, bienvenidos a un video más de Pesco El día de hoy hemos venido aquí al Coco Beach Adventure Park en Tula, Hidalgo Es un laguito que está atrás de Soriana, ¿se le conoce? Y el día de hoy estamos que reventamos de alegría, amigos Es como Navidad otra vez Anticipada ¿Cuántas Navidades llevamos en este año? Ha sido un buen año El día de hoy venimos a estrenar, amigos El nuevo kayak del canal Así es, amigos Es un kayak mainstream modelo Tropic De 9 pies y fracción De un corte bonito, un poquito deportivo, se podría decir Yo traía su base para la cámara, así que me quedó de pechito Está coquetón Dice mi esposa que parece como una chamoyada De estas del cielito querido Entonces ya le puso nombre mi esposa Así mismo quiero agradecer a este compañero que me lo dejó a un excelente, excelente precio Muchas gracias Vamos a hacerle su pequeña botadura a este nene La seguridad ante todo, ya saben No es un laquito muy profundo Tendrá lo más metro, metro y medio Pero ya saben que siempre hay que tener precaución ¿No? ¿Listo? A ver qué me invento ahora ¿Acomenzamos? En el día de nuestro señor Hoy 6 de diciembre del 2020 Te entregamos a estas aguas Que emanan desde el corazón de nuestra tierra tolpeca Desafiante lleva por siempre tu nombre Chamoyen No, 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 no No hay No hay ¡Suscríbete al canal! Amigos, me acabo de mojar el traseo. Se mueve muy fácil. Sí, te digo, es muy fácil. ¿Puedes el freno? ¡Ah, ya! ¿Qué pinche pato? Unas caderas, échale. ¡Cállate, cabrón! Sí, je, je, je. O sea, bueno, ¿qué te vas? ¿Qué pinche pato? ¿Qué pinche pato? Como dije, ah, pues una de estas cosas me hace falta como para llegar, por ejemplo, a esos tules que desde la orilla no podemos. No sé si los ven por ahí. Ahí ya los deben de ver. Ahí en esos tules hay muy buen pescado. Pero no podemos llegar si no es, pues, con la comodidad de un aparato adentro. Una lancha. Ya tenemos por ahí la chata, pero, pues, no, este, no es tan fácil moverla. Y no tenemos todavía un, pues, un remolque o una manera más fácil de, de movernos en ella. Es por eso que decidimos, pues, comprar este callas, ¿no? Eso sí, aquí sí no hay manera de viajar seco. Es bien, o te mojas, o te mojas. Ya traigo prácticamente toda la parte de abajo de las piernas muy, 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 muy mojado. Es como andar en bici, ¿no? Pero con las nalgas mojadas. Y sí, deja todos sus direcciones únicos porque te vas a mojar. Te vas a mojar. Me van a salir unas toallas. Pero bueno, muéras. Si compras uno de estos juguetes, les metas en traje de baño porque así valió M. Ahora es momento de que mi chaparro se remoje el trasero. ¡Ah, sí! ¡Siéntate ahí! ¡Ah, está burlando! ¡Está frío, verdad! La cámara lista es entrada. ¿Listo, chaparro? Aguas, aguas, aguas Solito lo vas a ir descubriendo Primero darte una vueltita aquí Fíjate que pensé que nueve pies iba a ser muy corto Pero pues gracias a que somos pues un poquito cortos de estatura ¿Verdad? Tenemos una estatura común Como un duende Pues podemos movernos perfecto en una embarcación así de pequeña ¡Ey! Ya le estás agarrando ¿Quieres una foto para tu perfil? Y así mientras mi chaparro disfruta de su paseo en el chamoyín Yo quiero aprovechar para mostrarles este nuevo producto que nos acaba de llegar Son unos mini floats Son flotadores mini, mini, miniatura ¿Sale? Entonces me dirán ¿Para qué voy a ocupar un flotador tan, tan pequeño? Bueno, pues hay lugares donde las aguas no rebasan los 25, 30 centímetros de profundidad Entonces es donde el mini float hace su chamba ¿Sale? Si está muy bajo de profundidad Pues un flotador grande no va a poder mantenerse vertical Sin embargo aquí el mini float Los mini flotadores estos Hacen el trabajo perfectamente Ahí lo vemos Muy bien paradito ¿Sale? Bastante estable, no se bambulea ni nada Entonces la próxima vez que vayan a mojarlear a un sitio muy bajito como aquí Pidan su mini flotador En pesco No se bambulea ni nada Me jodeme ¿Te crean que es la primera vez que me subo un aparato de esos? Nunca en la vida me he subido un kayak La verdad es que no es tan difícil en aguas tan tranquilas como esta. La verdad es que no es tan difícil en aguas tan tranquilas como esta. La chanita de 3 metros por detrás. Pato. ¿Cuál fue la primera captura de la chata hijo? La mojarrota. Bueno pues se hace cuenta algo igual pero a escaso. Amigos traigo mi primera captura del chamoyín. Digo no es muy grande pero pues ya es captura. Una mojara. Pantona. Igual que la chata la primera captura de la chata fue una mojara. Y la primera captura del chamoyín fue una mojara. Y la mojara del chamoyín dice suscríbete. Vamonos. Tengo mi segunda mojara del chamoyín. Miren. 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 Parece a marlin. Mira como viene asomando la planeta. Miren. Miren. Segunda mojara. Segunda mojara a bordo amigos. En el kayak. ¿Desde donde te la trajiste? Como 20 metros por detrás. Con la super deliciosa poquito bomb amigos. Miren. 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 Y al final regresó a la comodidad de su pared. Para adornarla. Jajaja. Amigos pues ese fue el estreno del chamoyín. Esperemos que les haya gustado. Y nos vemos. A la próxima. Miren.